ACM, al compás del mundo. El senador por Espaillat, José Rafael Vargas, entregó cientos de constituciones en un evento realizado en el Teatro Don Bosco con estudiantes de diferentes colegios. Es decir, si dice la ley fundamental, eso quiere decir que no hay otra legislación que esté por encima de la constitución. ¿No es así? De manera que la constitución es la que rige la organización del Estado Dominicano. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un Estado de Derecho, si tenemos una organización establecida sobre la formación de la democracia, el Estado de Derecho se conforma de deberes y de derechos. ¿No es así? Lo que hace la constitución es que organiza las normas que deben infligir esos derechos y esos deberes. De manera que si es la ley fundamental, todo el mundo tiene que ceñirse a respetar esos derechos y esos deberes establecidas en esas normas de la ley fundamental. ¿Estamos claros en eso? Sí. De manera que lo que tiene mayor validez en un Estado de Derecho es su constitución. Cada año el legislador lleva a cabo este evento como una forma de llevar conciencia entre los estudiantes. ACM, al compás del mundo.